¡Meme! ¡Ay no! ¡Qué asco! Chicos, ya nos vemos un nuevo video de... ¡Family Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy? ¡El reto de los bombones! ¡Sí! Este reto nos lo estuvieron pidiendo bastante, bastante en los comentarios, chicos. Así es, chicos. Bueno, chicos, el día de hoy haremos el reto de los bombones. El reto consiste en irnos metiendo uno a uno un bombón y vamos a tener que decir, ¿qué palabra? ¡Family Juega! ¡Así es! Tenemos que decir, ¡Family Juega! Y meternos un bombón, después otro. Y a ver quién se mete más bombones y se le entiende más la palabra. Ok, pues vamos a ir de uno en uno. Así, primero papá, luego Karim, después yo. Y otra vez papá, Karim y yo. Y cada que nos metamos el bombón a la boca vamos a decir, ¡Family Juega! Aquí tenemos ya los bombones. ¿Qué? Me babiaste. ¡Ay, Karim! Aquí tenemos ya los bombones, chicos. Ay, huelen súper rico, ¿verdad? ¡Órale! ¡Qué rico! Este reto me gusta bastante, chicos. A mí no me gustan los bombones. A mí sí, porque andan muy ricos. Bueno, yo me quejo en todos los retos, nada me gusta. Y yo en todos los que son de comida... Digo que ok. Ok. Vamos a empezar rapidito, chicos. Esto juega. Es rápido, rápido. Esto va rapidito. No queremos hacerles perder su valioso tiempo. A ver, primer bombón. ¡Family Juega! Sí. No, no lo podemos sacar, ¿eh? No, no. Vas, Karim. ¡Family Juega! ¡Ya perdió, Karim! Karim tiene la boca pequeña. Tiene la boca. Creo que debimos darle comprar a bombones chiquitas ahí. ¿Y si ya te lo comiste? No, yo lo traigo. No te lo vayas a comer, ¿eh, Karim? Sí, ¡Family Juega! ¡Ay, lo juro! ¡Eso! Muy bien. No te lo comas, no te lo comas. Ahí manténlo. ¡Va, mamá! ¡Family Juega! Tengo muchos cachetes, chicos. ¡Órale! Vamos a quedar como Kiko, chicos. A ver, voy yo. ¡Segundo! ¡Family Juega! ¡Sí! Ahora yo. Oye. Oye. ¡Echate con el bombón! ¿Y el otro bombón? ¿Qué pasó? ¡Dale, Karim! ¡Family Juega! ¡Ven! A ver, va, mamá. ¡Family Juega! ¡Andale! Él los trae Karim, él los trae Karim. Ah, sí los trae, sí los trae. Ok, mamá ya lo dijo, ¿verdad? ¿Voy por mi tercer bombón? ¡Uy, chicos, ya no me cabe! ¡Family Juega! Parecía Kiko. ¡Family Juega! Ahí está. ¿Vas, Karim? Y aunque a mí se los come. ¡Family Juega! ¡Ah, ok! ¡Family Juega! ¡Family Juega! ¡Ay, cómo te sale la voz, Tami! Es que los tienes que meter para los lados. ¡Ah, huevo del cuarto! ¿Cómo el juego? ¡Family Juega! ¡Se me está dando asco! ¡Ay, qué asco! ¡Nedic, Karim! ¡Karim se los come! ¡Karim! ¡Family Juega! ¡Pero Karim! ¡A ver, vamos, mamá! ¡Ay, yo no me gusta! ¡Bue! ¡A dónde lo tiro! ¡Aquí, Juan! ¡Family Juega! ¡Ya estoy moviando mucho! ¡A ver! ¡Voy otra vez! ¡Ha, ya está! No, 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 no! Qué asco. Ya, chicos, esto está muy asqueroso. No, se cancela. Ya nada. No puede ser, no, está muy complicado. A ver mis cachetes, chicos. Ay, no puede. Yari se lo sigue comiendo. Creo que quedamos empatados. Se me hace que sí tengo... Ay, no sé qué asco, no quiero ver esto. Aquí tengo los mejores en la mano. No, pues en la edición se va a ver, pero creo que está teniendo la misma vuelta. Yo creo que sí. A ver, te parece un otro reto, pero ahora sin Karim, porque es muy injusto esto para Karim, ¿por qué no le caben tantos bombones? Sí, sí. Pero no lo voy a comer. Tú puedes comer bombones tranquilamente. Karim estará comiendo bombones y nosotros vamos a hacer el reto entonces otra vez, porque creo que quedamos empatados. Ok, entonces en esta primera ronda quedamos empatados papá y yo, ¿verdad? Creo que sí, en la edición se va a ver, pero creo que sí. Karim, pues obviamente no lo vamos a contemplar, porque pues no. Nomás le cabe de un bombón. Con un bombón ya. Se le hiera la boca. Y eso que tiene cachete, chicos, pero... Tiene cachete grande, pero no. Tiene relleno su cachete, tiene relleno. Ok, vamos. Siguiente ronda. Papá contra mamá, hagan sus apuestas, chicos. Vamos a empatía, mamá. Al mismo tiempo nos comemos los bombones, ¿no? Ok. Una, dos, tres. ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Ahí está! Vamos por el segundo. ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Tercero! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Cuarto! ¡Ay, yo no quiero ver! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Ay, lo estoy acomodando bien! ¡Quinto! A ver, hasta aquí llegamos, creo. ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Sexto, sexto, rápido! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family club! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡ AMY! ¡No! ¡No se puede! ¡Ay no, que horrible, chicos! Creo que otra vez quedamos iguales. No, tú me ganaste y yo no me metí el séptimo. Ah, yo sí me lo metí, pero pues bien feo. ¡Pues gané! Al culparle de este reto lo vamos a quemar aquí. Chicos, el que sugirió esto aquí va a estar apareciendo y no fue buena idea. ¡Qué asco! No, eso fue el reto. ¡Es horrible! Creo que hasta ustedes van a estar sufriendo con las caras. ¡Oh no! ¿Y ahora qué hacemos con los bombones? ¿Compré 80 bombones? ¿Los asamos o qué? Se me hace que sí. Vamos a hacer un reto de hacer una torrecita con bombones. A ver quién lo hace más grande. ¿Sí? ¿A poco sí? Sí. Ah bueno, vamos a hacer una torre a ver si podemos. Sí, una torre. Ahí se puede competir Karim, a ver. Se puede hacer como uno quiera, ingeniarse como uno quiera. Sí, pero tiene que ir por arriba. Ah bueno, está ahí. Vamos a ver de cuántos pisos hacemos la torre más grande de bombones. Era guapo. ¡Ay mírame, quedó los tres! ¡Andale Karim! Oigan, ¿ya empezaron? Ve. Vamos a empezar. Bueno, dejáyamelo. A ver, que se vea aquí en la cámara, ¿eh? Ahí tienen bombones. No hombre, no se puede. ¿Cuántos llevas? ¡Los estás chupando! ¡Para que se quede pegado! Llevo cuatro, llevo cuatro. ¡Ay no, no se puede, chicos! A ver, vamos a ver. Llevo cinco. ¡No, no se puede! A ver, es que es con paciencia. Es casi de un fracaso. No, chicos, un peinco, Karim. Hazlo de cinco y a ver cuál dura más tiempo parado. A ver, lo tengo. A la de este lo soltamos. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Dania ganó! ¡Ay, pues yo lo conseguí! Hasta acá yo, miren, completita, chicos. Miren, Dania ni siquiera se deshace. ¡La va bien! Yo digo que un último reto más de bombones en la boca. ¿Otra vez? ¡Sí! ¡No puede ser! A ver, una, dos. Ay, es que ya no puedo. Creo que estoy sufriendo más que con la sopa chilosa. A ver. A ver, es los cachitos bastante. ¡Una, dos, tres! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Dos! ¡Dos! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Tres! ¡Tres! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¿Eh? ¡Family juega! ¡Cuatro! ¿Qué dice cuatro? ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Family juega! ¡Cinco! ¡Family juega! ¡Family juega! ¿Dónde está? ¡Familicueva! ¡Familicueva! ¡Séxto! ¡Familicueva! ¡Tengo así! ¡Familicueva! ¡Ahí está! ¡Familicueva! ¡Séptimo! ¡Familicueva! ¡Familicueva! ¡No, no, no! ¡Ocho! ¡Ay no, qué asco! ¡No, tienes que hablarlo! ¡Familicueva! ¡Familicueva! ¡Guácala, chicos! ¡No! ¡Esto es muy asqueroso! ¡No lo recomiendo! ¡Después de esto no voy a volver a comer bombones en toda mi vida! ¡Guácala, chicos! ¡Guácala! ¡Chicos! ¡Este reto de verdad no es nada agradable! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Está muy asqueroso! ¡Sí, sí, no lo hagan! ¡Ya mucho asco! ¿Verdad, Karim? ¡Sí, no lo hagan! ¡Sí, no lo hagan! ¡Y mira, nos sacamos toda la bolsa de bombones! ¡80 bombones, chicos! Karim sigue comiendo, él no las sufrió. Bueno, chicos, pues ya hasta aquí vamos a dejar el video, ¿verdad? Si les ha gustado, no olviden regalarme sus deditos para arriba y suscribirse al canal. También compártanlo con todos sus amigos. Compártanlo con todos sus amigos. ¡Así es, chicos! También no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que hay nuevo video. ¡Despídenme! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Me caigo! ¡Suscríbete al canal!